Luz cero fugaz Aquí en mi corazón Algo tímida y linda a la vez Cuando me sonríe mal lo sabes todo bien No pretendas más negar la verdad Porque no sientes tú de mi mirar Y en esta vida loca Y en estos tiempos tan locos Tú y tú Me haces cantar En cada línea En cada decir Todo eres tú Eres carrusel Un deseo pedir Me ilumina más Por ti vibro ya Misteriosa eres Y de algún lugar Solo pienso en ti En mi transcurrir Y no puedo creer Que tu hombre soy Que puedo besarte amor Solo porque es así Y lo que pase aquí En nuestro vivir Será de los dos Y lo hará el amor Y en esta vida loca Y en estos tiempos tan locos Tú y tú Me haces cantar En cada línea O en cada decir Todo eres tú Y en cada línea Si la 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 Y pienso que esta vida loca Y en estos tiempos tan locos Tú y tú me haces cantar En cada línea, en cada decir Tú eres tú En cada línea, en cada decir Todo eres tú Tú Filalala, la 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 Filalala, la 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 Todo eres tú Altyazı M.K.